Venimos desde el pueblo, desde las entrañas mismas del amor libertario, con el manifiesto fermental de Don Carlos. Venimos de las luchas, de los sueños obreros, de las utopías y las barricadas estudiantiles. Desde siempre luchamos, porque nada ha sido en vano, ni nuestros muertos, ni nuestros desaparecidos. León, Elena, Gerardo. En este aquí y ahora, los compañeros continuamos indignándonos ante la injusticia social. Virginia, Luis, Rosario, Carlitos. El compromiso sigue intacto ante el impar zapato de Elena. Llegamos hasta aquí también con la rebeldía intacta. Desde los ojos de Ana, hasta el abrazo de Simón y Sara. Llegamos hasta aquí luchando sin claudicaciones. Por un frente amplio con más ideas y menos sillones. Este 24, nosotros votamos a Conde Presidente del Frente Amplio. Nosotros votamos 5, 6, 7. Arriba los que luchan. Siempre.